LOSER SEMIFINALS Cuando vean Cuando vean su cara En la pantalla, estaremos listos para empezar Muchas gracias Ay, se me ha olvidado No se escucha Muy bien señores Vamos con LOSER SEMIFINALS Y que empiece la destrucción Vamos a Pokémon Steering De caballeros Tenemos a Chosen Chosen contra Lid Y si, pude predecir Santo Cristo Redentor La Bayoneta se pasó de lanza Y Chosen también Errando el recovery Vienen los combos de Bayoneta Speed Tratando de limpiar De manera horizontal La Bayoneta Excelente Lid Tratando de zaparse Del siguiente follow-up De Chosen Speed Art Se termina Anticipando muy bien Ahí el ataque de Bayoneta Smash Art Está fuera Jump Art Y Bayoneta Evitando que Chosen Haga maldades Que haga su juego Speed Art Jugando a la segura Muy bien Muy bien No era otra leer Y Bayoneta Haciendo su split Delicioso en el medio El segundo hit Inesperado A nada de terminar Con la vida de Bayoneta Uy Se termina Smash Art Pero el peligro sigue aquí Pero ahora de parte de Bayoneta Parece que es el secuestro horizontal Solo está fuera del escenario Un poco de daño Backer Excelente de parte de Chosen Uy Ahí estuvo a nada definido Desgraciadamente Bayoneta Alcanzó Meter al Backer primero Smash Art Está A una caricia De terminar con la vida De Bayoneta Solo una caricia Solo una mordida Uy Justo se acabó el Smash Art Cuando alcanzó A conectar un golpe En Bayoneta Bayoneta con los combos Tratándose De salir ahora Anticipando la entrada de Chosen Inminente El hit Uy Tiene el split No es suficiente El secuestro horizontal Chosen aguantándolo Tratando de leer La recuperación De Leaf Leaf con el secuestro No Chosen con el Backer Bayoneta también Lluvia de Backers Dos, tres Backers Cuatro Backers Y el quinto Finalmente pega No es suficiente Tienen las balas Uy La zapatilla de Exodia Hace aparición En la loser En la loser semi Final Zapatilla de Exodia Esto está Uno a cero Fagor Leaf Y que siga El segundo juego Ya viene Ya viene Ya viene Excelente Oh Que vemos aquí Pichu Tenemos a Pichu en escena Contra Bayoneta Pichu peligrosísimo A pesar de Los nerfs Evidentes Que sufrió En las últimas Actualizaciones Eso no le impide A Chosen Ser un jugador Letal Usándolo Y el parry Bayoneta A la embestida De Pichu Y vaya Que lo castigó De una manera ejemplar Se lo lleva Parecía que se lo quería llevar No Pichu muy bien Escurridizo Listo para la acción Bayoneta se anticipa Y empiezan Los multijitos Hacia arriba Muy bien Pichu ahora Castigando Excelente Forward smash De parte de Chosen La destrucción Se va No Oh Una clase de lectura Y de acción Bien impartida De parte de Chosen Doble puño De Exodia Para emparejar las cosas Esto está Dos vidas A dos vidas Vienen los multijitos Bayoneta Se lo quiere llevar Así Los fly me to the moon Viene Pichu Vienen los multijitos Bayoneta Se alcanza A zafar Viene Grav Viene el ataque Muy bien en los combos Viene el daño Para Bayoneta Uy Parecía que lo alcanzaba Gravear una vez más Cuidado Ahí la plataforma De Pokémon Stadium Parecía que Bayoneta Le hace más daño Y Solamente Solamente Bailotero No se alcanza No se alcanza De hacerse nada Vienen los ataques De Bayoneta Uy Alcanza por nada Zafarse El recovery De Pichu Tratando de salvarse Parece el secuestro Uy No termina el secuestro Solamente termina En un poco más de daño 132% Puño de Exodia Hacia arriba Uy Viene alguien Viene el Spike No era demasiado arriesgado Chosen está listo Uy Parecía que es el grab Puño de Exodia Una vez más Cerrando el stock Dos stocks a uno A favor de Leaf Leaf con su Bayoneta Vaya que lo hemos visto Haciendo juegos Muy buenos Por ejemplo Contra Big Boss En nuestro último fin de temporada Y parecía El Game La destrucción Fuera del escenario De parte de Pichu Viene el Downs roll Excelente Follow up Veamos Como lo termina Uy Estuvo a nada De pegarle el impacto Bueno La patita Destructor de Pichu Uy Quería leer una vez más La reacción de Bayoneta Con ese fuego de smash Lo logra Logra castigar No es suficiente Bayoneta Llega números rojos Pichu Poco a poco Uy Parecía que desestable Parecía que le ha llegado El backer No Oh no Shosen Falla el recovery Y pierde este stock Bajo la presión Del juego Contra Bayoneta Veamos Que puede hacer Shosen Para dar la vuelta A esta situación Vamos a Shulk Y van con todos los dos Shulk y Pichu Excelente Venga el tercer juego Uy Vision 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 this Excelente Muy bien aplicado Forward smash Uff Exquisito señores Como le entra Ese forward smash Alif Después de este read Hermoso De parte de Shosen Viene el throw Down throw Ya tenemos Buster Para meter un poco Más de daño Vienen los rábanos Pich Esperándose un poco Más Hacer sus entradas Letales Shosen aguantando Todo 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 El down smash El up B Aguantando el coronazo Uy Parecía que lo interceptaba Pich Justo en el landing Viene el backer Se desaparece el rábano Otro backer Smash Smash art Shosen dice Debe ser mío Y lo es Ya le ha quitado Dos stocks Excelente Ahora todo el daño posible Y pierde el stock Cero a cero Dos stocks A uno Shosen tiene momentum Uy Se ferró la vida Ya está en el escenario Vision No alcanza a lastimar a Pich Solo Es puramente defensivo Saléndose un poco más Spidar Le va a aprovecharlo Muy bien Ya está en movimiento Está fuera Parecía el spike Horizontal Parecía el secuestro horizontal La presión está sobre Pich Ahora Vienen los backers Viene Buster para más daño Responde con coronazo Abriendo el escenario Y tomando un trago De aire puro Para que Como vemos Pich puede hacer estos combos No No pudo dar para más Normal get out Suficiente para quitar a Pich De la orilla Y quitar el El riesgo inminente Excelente Spidar Uy Wow Muy bien Shosen Está anticipándose a muchas cosas Que podría hacer Leap Este juego es suyo Este juego es suyo Y Pich Aguantando Tratando de extender su vida Lo más que pueda Castigando El vision De Chosen Y venía Backer El pompazo letal De Pich Coronazo Le gana Neutral air De show Viene el segundo Coronazo Viene el backer El parry No es suficiente Viene el down Era down air Forward smash Solo era un bait Viene el rabano Solo para meter presión El neutral De Pich Manda a Chosen En sentido contrario Uy Venía el forward smash Se está arriesgando Demasiado Y El backer De Pich Es suficiente 100% de daño En Pich Uno a uno Smash art En juego Viene el backer Uy Quería matarla Conoctil Se está acabando El smash art Viene El rabano asesino Uy Forward smash Sin embargo También el shield art No se alcanza De Pich Backer Uy Pich se aferra La vida y el amor Y a todo Lo que conoce Para no morir No quiere No quiere regalar El juego Viene el backer Defendiéndose Aferrándose a la vida Uy El turnipo No puede ser posible Leaf está A punto de dar la vuelta Viene el forward air Forward air El recovery De Leaf Esto está muy parejo 132 a 135 Chelo art A nada El que del rey Gana El que se anticipa La entrada Y el shield Uy 150% ya Chosen está del lado derecho Del escenario Leaf tiene toda la ventaja Uy No se va Uy El upper Smash art Este juego Está listo Para definir Viene a esperar A nada A nada No Dash attack Santo Cristo Santo Dios Dele un pan duro A mi Porque estuvo A nada De perder Este tercer juego Vaya Excelente juego Vaya Fue Hermoso Esta emoción De que se cuidan Entran No se van Día de Dios ¿Qué más queremos Señores? Ahora ¿Quién viene? Ahora viene Pine Para La Losers Final Tomando ya Posición Recordemos Que Pine Entra primero Después Leaf Después Leaf He Dos Bet Dos